Gracias, señora presidenta. En primer lugar, y antes de ahondar en el contenido de esta propuesta, me gustaría, por una cuestión de justicia, ya que ninguno lo ha hecho hasta el momento, dar las gracias por su presencia al Consejo de Informativos, a los trabajadores y a las trabajadoras de RTVE, que sois los que todos los días sacáis adelante la información en este país. Y me gustaría nombrar también la profesionalidad de todos los periodistas, de todos los redactores y redactoras, de los cámaras, de los realizadores, de las realizadoras, de los productores, de las productoras, de los técnicos de sonido, de los becarios, de las becarias y, finalmente, de todos los equipos que estáis manteniendo viva la RTVE, a pesar de que os lo están poniendo muy difícil. Gracias, en nombre de nuestro grupo parlamentario, por salir a la calle a denunciar que os están obligando a manipular, por hasta encerraros en las redacciones para decirlo y por tirarnos a todos de las orejas con presiones constantes para que nos pusiéramos de acuerdo. Muchísimas gracias a todos y a todas. Bueno, hace dos semanas, en la primera reunión de la Comisión Mixta de Control a RTVE, que, por cierto, el Partido Popular tardó 15 meses en convocar, todavía no entendemos muy bien por qué. Le hicimos una pregunta muy directa al presidente actual de la corporación, al señor Sánchez, en la que le decíamos que qué medidas iban a tomar para garantizar la independencia de RTVE. Con más directa y más precisa y con más poca vergüenza fue su respuesta exactamente la misma que da Mariano Rajoy cuando se le pregunta por esta cuestión, que es, pues mire usted ninguna, porque en RTVE no hay ningún tipo de falta de independencia. Yo no sé si hasta el momento ustedes viven en un mundo paralelo o directamente piensan, que creo que es lo que pasa, que la gente es tonta, pero es que aquí ninguno se chupa el dedo ya. Todos sabemos y todos conocemos las actuales miserias de RTVE, todos sabemos que lo que debería ser un servicio público, ustedes lo habéis ido convirtiendo sistemáticamente en una herramienta de propaganda política de la mala y de la barata del Partido Popular. Todos sabemos que hay control político en las redacciones, que hay presiones, que hay manipulación, que hay desinformación y que todo eso lo único que está haciendo es cargarse a niveles insospechados las audiencias y que la gente deje de sentir como suyo un servicio público que están pagando todos y todas. Es que hace menos de un mes el Consejo de Informativos tuvo que venir con un tocho así recogiendo más de 2.100 firmas de trabajadores y de trabajadoras de la casa pidiendo que por favor cambiemos entre todos una ley que lo único que está haciendo es asfixiarles profesionalmente. Lo único que les pido, a pesar de las diferencias que podamos tener en el debate y en las propuestas, que no se suban aquí en su turno a tomarles el pelo a la gente, a nosotros, a los trabajadores y a la gente que está en sus casas para decirles que no existe falta de independencia en RTVE, no tengan por favor esa poca vergüenza porque sabemos y ustedes saben de dónde viene el problema, que viene de atrás y lo tenemos muy clarito. Vieron de cuando ustedes cambiaron en el 2012 la ley para poder nombrar en solitario y a dedo, aunque os moleste mucho con lo digamos siempre, a dedo a un presidente de la corporación que actualmente no tiene ningún tipo de pelo en la lengua para declarar en sede parlamentaria y delante de la gente de forma pública que es un votante consagrado del Partido Popular, cuando le está diciendo el Consejo de Europa que no se puede hacer siendo presidente de una entidad independiente. Pero es que eso no es lo peor. Ustedes cambiaron la ley para poner de presidente de la corporación a una persona con un currículum que pone los pelos de punta, a una persona que tiene en sus espaldas la responsabilidad de haber externalizado, privatizado, manipulado, censurado, cargándose las audiencias y dejando la calle al 80% de la plantilla de Telemadrid. No tienen ustedes vergüenza ninguna. Esos trabajadores y esas trabajadoras que hoy todavía tienen que estar en las calles reclamando sus derechos laborales también en los tribunales. Cambiaron la ley para poner a un lobo a cuidar de las gallinas. Y aunque ustedes no se lo crean y admitan y no quieran admitir que la representación parlamentaria ha cambiado, que este país ha cambiado, ya se lo decimos nosotros, desde luego no se lo vamos a permitir, no van a poder seguir haciendo con nuestra radiotelevisión española y lo digo como periodista también, lo que les dé la puñetera gana. Y por todo esto sabemos lo que empezó a pasar cuando llegó este presidente el primero y después llegó Sánchez a radiotelevisión española. Vinieron al principio las reformas. ¿Qué hizo lo primero al llegar? Pues empezar a cortar cabezas. Las primeras las conocemos todos. Voy a poner unos nombres famosos. Ana Pastor, Juan Ramón Lucas, por ejemplo. Pero después siguió más allá el proceso de purga política y se quitó de sus puestos de responsabilidad editorial al 95% de los periodistas. Hasta tal punto de que hoy solamente queda uno de cada tres periodistas en sus puestos originales. Y al final ¿para qué? Pues para poner a vuestros colegas que venían de destrozar las audiencias en televisiones públicas y traer a coleguitas también afines de medios privados en su mayoría de la razón. La única buena noticia aquí desde luego se la lleva el señor Paco Maruendas, que va a ser el único que va a vivir de todo esto. Y lo segundo que hicieron después, lo segundo que pasó, fue que empezó a pasar lo que veníamos hablando. Censura, manipulación, desinformación y propaganda política. Y no lo decimos nosotros ni siquiera le echéis la responsabilidad al Consejo de Informativos. Lo dicen entidades internacionales como la Federación Europea de Periodistas o el Consejo de Europa. Es que fíjense lo escalofriante del asunto. Solamente el Consejo de Informativos en el 2016 tuvo que hacer 50 informes nombrando caso a caso los casos de malas prácticas dentro de los telediarios, que por no ponerme a nombrar todas y llevarme hasta pasado mañana se resumen en una cosa muy sencilla. Alabar vuestras políticas, las políticas del Partido Popular, ningunear la del resto de informaciones políticas, ni me meto ya en cómo nos tratan a los de Podemos y a los cinco millones de personas que tenemos detrás. Y al final dejar fuera de la agenda mediática temas que son, y esto es lo más grave, de relevancia para la sociedad civil, que tienen que ver en su mayoría con las protestas sociales, con las manifestaciones, con las crisis, con los recortes, con la precariedad y con los datos de empleo. Que me expliquen a mí, como periodista que soy, que me expliquen a mí como periodista que soy qué consejo de redacción de una televisión pública puede considerar que las protestas ante la violencia machista no se tienen que contemplar en la radiotelevisión pública. Que me digan a mí por qué las protestas contra las crisis de los refugiados y su gestión se quedan fuera de los informativos en Televisión Española. Y para ir acabando, y ahí, para vuestra suerte, para ir acabando me dirijo a los señores y a las señoras del Partido Socialista. Y está claro que, por respeto a los consejos de informativos y a lo que quieren los trabajadores y las trabajadoras, nosotros vamos a apoyar esto porque no queremos bloquear nada para llevarnos ninguna medalla, que es lo que suelen hacer ustedes. Nosotros os vamos a apoyar con toda la humildad. Pero ustedes saben exactamente igual que nosotros que esta propuesta se queda absolutamente coja tal y como la han traído hoy. Si de verdad quieren hacer un cambio, más allá de llevarse una medalla y decir que han traído el cambio, ese cambio, esa especie de romanticismo que tenéis anclados en la ley de Zapatero, como si no hubiesen nada que cambiar todavía, vayamos un poquito más allá. De verdad, digamos que no solamente, como ya ha reconocido el señor que ha defendido la propuesta y ya termino, tiene que tener un mecanismo de desbloqueo, agradezco que lo haya reconocido, pero también el presidente se tiene que presentar por concurso público y con un contrato y un proyecto de futuro para Televisión Española. Seguro que, si no lo hacemos así, va a seguir pasando lo que está pasando, manipulación, censura y falta de transparencia. Y que se le adjudiquen contratos a José Luis Moreno, que se le adjudiquen todos los programas, que al final es una persona que aparece también, oh casualidad, en los papeles de Bárcenas, haciendo ver que hasta el espectáculo, y hasta el espectáculo está dentro de esa trama que opera dentro y fuera de las instituciones, fuera dentro de las instituciones para seguir viviendo a los otros de todos nosotros. Nada más, ya termino. Muchísimas gracias.